El sísmico que se reactivó el pasado domingo tiene una tendencia a la baja. Todavía no es declarado como finalizado por las autoridades, pero según los reportes, solo un sismo ha sido registrado por el Departamento de Sismología del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, la institución asegura que se mantiene alerta ante cualquier emergencia. Una baja considerable de la sismicidad, el último lo tuvimos a las cero horas de hoy. Sí, la verdad que digamos del sábado que hubo un reactivamiento del enjambre sísmico, el sismo más fuerte lo tuvimos el día 23 a las 9.51, una magnitud de 3.9 y una profundidad de 3 kilómetros. Este ha sido el más fuerte.